Según lo anunciado por el presidente Guillermo Lazo, a partir del 3 de enero comenzaron a entregar los préstamos en Ban Ecuador al 1% de interés con un plazo de hasta 30 años, en montos desde 500 a 5 mil dólares. Estos créditos se enfocan principalmente en mujeres emprendedoras de los sectores agropecuario, artesanía, pequeña industria, microcomercio y microindustria. En Tena, un gran número de personas acuden hasta la sucursal de Ban Ecuador a requerir información. Yo quisiera averiguar si aquí están dando préstamo a 1%, pero es la primera vez que vengo, por eso vengo a averiguar cómo mismo es, para que somos del campo nosotros. ¿Usted para qué invertiría este dinero? Para unos ganaditos, queremos comprar ganaditos con ese préstamo. Lo que pasa es que escuché por la noticia, antes ayer, ayer, escuché que decían que todos los que necesitan para cualquier negocio que quieran instalar, que están dando 1%, están dando 5 mil por 1%. Solo eso es lo que tengo escuchado, no, 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 está de perder, está de subir arriba para cualquier agregación. Oigo esa noticia, pero aún no se tiene la experiencia de que alguien haya recibido un crédito y ya esté, como decir, disfrutando. No he sabido nada más de eso, pero si es eso, realidad, es una buena manera de ayudar a la economía y más que todo al pobre, que no puede salir si no tiene un crédito con facilidad de pago. Segundo Jiménez, un ciudadano de Napo, quien llegó a esta entidad bancaria, nos cuenta que no pudo obtener mayor información acerca de estos créditos. Pues me dice que, como es para este préstamo que estoy averiguando para la hijita mía, pues me dice que se ponga la hija mía en esta línea y para darle el crédito, pero no se sabe cuándo, ni cómo le digo, ni garante, todavía no se sabe qué es lo que pedirán. Sino que me dijeron que siga nomás esta línea y ya una vez que ahí han de publicar para cuándo será. Pedro Gonzaga, gerente general de la sucursal Ban Ecuador TENA, nos informa que a través de la página web creandooportunidades.banecuador.fin.es, podrán acceder a registrarse para obtener este crédito. Aquí en la institución les estamos haciendo llegar un link para que puedan ingresar y toda esa información va a ser procesada y de esa manera nosotros vamos a tener la información de todos los ciudadanos para que puedan acceder a este préstamo. Prácticamente ya es una precalificación que se estaría haciendo dentro de este link. El crédito del 1% lo vamos a entregar por fases. En esta primera fase nos hemos enfocado más en el sector agropecuario. Como usted sabe, tenemos que garantizar la cadena alimentaria del país. Es por eso que los montos que estamos ofreciendo van montos que desde 500 dólares hasta 5 mil dólares, enfocados ya en negocios que se encuentren en marcha, que están dentro del sector agropecuario. A su vez indicó que hasta la presente fecha ya se han desembolsado varios créditos en territorio. Hasta la fecha hemos ya nosotros desembolsado como sucursal TENA y hemos desembolsado tres préstamos de personas que han sido beneficiarias. Un cliente fue del sector pecuario, tengo dos clientes que están en el sector agropecuario. Seguimos obteniendo los listados, nos siguen haciendo llegar las listas para poder seguir atendiendo a todos los ciudadanos. Ricalcó que en esta primera fase se ha considerado créditos para el sector agropecuario. Con edición de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias del Día.